aquí les traigo otra caja de hoguero de mi colección como sale porque tú estás puesto cerca del piso miren para los aficionados de lo que está hecho en guau miren el rojo este tremendo chevrole estos son los que a mí no me gusta este tipo de juego que la gente saca vaya una moto a los coleccionistas de moto un tanque de guerra a los que le gustan las guerras estos son otros tipos que a mí no me gustan pero hay que tenerlas y bien no puedo sacar esto yo me 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 de los que más me gusta ahí tienen uno este con diferente color me gustaría este que está aquí el negro este el amarillo este que está por mí el colorete ahora de este lado aquí el verde este está en algo a ver este y el verde este está en algo bueno les voy a traer el próximo mañana probablemente le traigo el próximo juguio cuídense lo que pasa esto no quiere apagarse y y y y